Hoy día es un día, hoy es el 17 de febrero, estamos a la mitad del verano aquí en Lima, hace mucho mucho calor, da ganas de salir a la calle, de pasear, pero no podemos, porque estamos todavía en esta cuarentena hasta finales de febrero. Y bueno, vamos a seguir por lo menos buena parte de este año, como si unas cosas con las sesiones online, lo cual es interesante porque, de hecho, cuando uno hace la retrospectiva de cómo comenzamos estas series de webinars el año pasado, era todo desconcertante, y estábamos buscando experiencias de profesores que hicieran cosas nuevas, que hicieran cosas valiosas, con tecnología o sin tecnología, hicimos desde dado talleres vinculados al uso de la plataforma Blackboard, y no solamente eso, sino además hicimos una serie de actividades vinculadas a sacarle provecho a esa situación de enseñanza a distancia, enseñanza online, enseñanza a través de medios digitales. Como les decía, el año pasado fue todo bien desconcertante, y una de las cosas que salió, me acuerdo, y que fue como una de las palabras que me pareció bastante interesante, fue una de las que dijo la especialista Inés Evaristo, ella decía que uno de los grandes retos va a ser el tema de la autorregulación, ¿no? Cómo nosotros vamos a adaptarnos a esa situación nueva, cómo crear nuestros propios códigos de trabajo, nuestras pautas de trabajo, horarios de trabajo, y que el problema no tanto iba a ser lo digital, porque más o menos a la larga todos íbamos a adaptarnos a esta situación. Y eso es más o menos lo que se ha dado, ¿no? Los docentes, los profes, a lo largo del año pasado, ya han resuelto un montón de cosas, y de verdad, yo felicito a los profes, de las profas, todo el trabajo que han hecho para apropiarse herramientas como el Blackboard, como el Blackboard Ultra, en el caso de UPC, pero digamos a los profesores de otros lados que nos ven también, o sea, se han adaptado para usar miles de herramientas que existen, en el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa que me parece importante levantar. Bueno, el asunto es que este año vamos a arrancar, y la pregunta es, ok, cómo mejoramos, cómo hacemos para que esta experiencia, enseñanza online a distancia, sea aún más significativa, ¿no? Y desde dado tenemos varias cosas que venimos trabajando, y eso les voy a comentar antes de darle la palabra a Nancy Olmos. Nosotros venimos trabajando con actividades vinculadas a la gamificación, la creación de juegos serios. Tenemos varios profesores, varios docentes que están participando en el diseño de mundos virtuales en esta plataforma, Minecraft Education, hemos tenido, tenemos profesores que trabajan con la plataforma Wild Goose, Avengers Wild Goose para crear, es que hay productos y cosas, decimos, bien interesantes, que permiten que los estudiantes mantengan la atención, ¿no? Son acciones interactivas. Siempre en dado, también decimos que el punto de partida es la parte más del tema pedagógico que queremos resolver antes de la herramienta, ¿no? Y por eso a veces tenemos incluso actividades que, si bien es cierto, a algunos no les parecerán muy techies, muy tecnológicas, son igual innovadoras, igual le dan un valor agregado al trabajo que venimos haciendo. Justamente por eso, para ver eso, nosotros hoy día contamos con la presencia de Nancy Olmos. Nancy, ella es parte del equipo de Blackboard Incorporated, ella trabaja con nosotros desde hace tiempo, los que están en esta iniciativa llamada Blackboard Educators, saben muy bien, la conocen muy bien, saben que viene trabajando y coordinando con nosotros en dado desde hace mucho tiempo, y es una persona que podemos considerar como alguien parte de dado, ¿no? Y ella lo que, el tema que nos va a tratar hoy día son todas aquellas aplicaciones que pueden integrarse con la plataforma Blackboard. ¿Y por qué? ¿Para qué, no? O sea, es para justamente darle un poco más de vida a la plataforma, darle un poco más de interacción a la plataforma, hacer que los estudiantes estén más tiempo en la plataforma, mucho más que para entrar en el caso de Collaborate, o enviar o recibir trabajo, sino participar más activamente en la plataforma. Después de esta larga, larga introducción, quiero darle el paso a Nancy. Nancy, ¿nos escuchas? Por si acaso, Nancy no está en el Perú, entonces ahí tengo un tema horario siempre. Entonces, Nancy, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien, Nancy. Excelente, excelente. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la introducción y por esta reflexión que me parece que es muy valiosa, porque a pesar de que ya llevamos tanto tiempo en esta situación, la verdad es que los aprendizajes siguen, los retos siguen, pero también las oportunidades de seguir haciendo las cosas de una forma mejor. Ahorita voy a compartir con ustedes una presentación. Permítanme tantito. Les quisiera pedir que me confirmaran si ya la están viendo. Sí, sí está viendo. Sí, excelente. Bueno, entiendo que uno de los intereses, el foco es precisamente ver cómo en esta educación online en la que estamos incursionando, podemos ir integrando precisamente todas esas aplicaciones que utilizamos en el día a día. Cómo podemos hacer que dentro del aula virtual podamos ir reflejando todos estos mecanismos que hemos descubierto que nos ayudan a mantener el interés de los estudiantes y a trabajar con ellos. Les ofrezco una disculpa. Ustedes saben que estamos... No tienes que disculparte, Nancy, no hay problema. O sea, las pausas que tengas que hacer, nos ayudas. Les presento a Lucas, entonces. Mi pequeño motor, mi Blackboard Educator más pequeño. Bueno, pues el día de hoy lo que voy a compartir con ustedes es precisamente algunas ideas. Un poquito entendiendo el contexto de lo que está viviendo UPC, ¿verdad? UPC en especial, a partir de toda esa forma en la que ha tenido que permítanme tendrilo. No hay problema. O sea, hay una cosa que también hay que dar cuenta, ¿no? Es este año. Es que lo leía en algún lugar, y me pareció bien bacán, no es como que los niños invaden tu momento de trabajo. Nosotros hemos hecho en muchos casos eso, ¿no? Hemos llevado el trabajo a casa y, o sea, yo creo que también es un tema... Varios expositores y expositoras del año pasado lo han hablado, ¿no? Sobre todo expositoras, porque generalmente a veces recae mucho más en mujeres que en hombres. O sea, es ese momento de compartir el espacio privado, ¿no? Con los niños y niñas, y como tenemos que todos tenernos harta paciencia, ¿no? Estudiantes, profes, ¿no? Entonces, profa, entonces, como, muy bien. O sea, por eso, Nancy, cualquier momento que necesites una pausa, tú nos avisas y yo aquí comento algo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Roberto. Bueno, pues, el enfoque de esta charla es precisamente ese. Ver cómo podemos ir conectando a través del aula virtual. Ustedes vienen de años de vivir un aula virtual que está basada en una experiencia a la que desde Blackboard le llamamos original. Probablemente han escuchado hablar de esta experiencia clásica. Y ahorita UPC precisamente está en esa transición hacia una experiencia ultra. Entonces, queremos ver cómo conectar el uso de todas esas aplicaciones con esta experiencia. Pero para eso voy a establecer primero el contexto, ¿verdad? Bueno, quienes no me conocían, creo que ya tengo la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, a quienes aún no. Yo, como bien les decía Roberto, les estoy saludando desde México. Yo formo parte del equipo de gestión de experiencia de clientes de Blackboard para América Latina y el Caribe. Basada en México, pero viajando, bueno, cuando antes viajábamos, ¿verdad? A toda Latinoamérica. En especial, cuando voy a Perú, visito UPC. Llevo cinco años en esta posición, más o menos. Antes de eso, yo formé parte de una universidad aquí en México. Casi 15 años estuve trabajando en el TEC de Monterrey, que además es mi alma mater. Tengo formación como licenciada en sistemas y también una maestría en comercio electrónico, porque pensé que a eso me iba a dedicar, pero finalmente la tecnología la vinculé con la educación y estudié una maestría en tecnología educativa. Eso como un contexto general para quien, con quien no había tenido la oportunidad de interactuar. Pero ya entrando en materia, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes este que es un video de YouTube. Les voy a poner al final un enlace para que entiendan, puedan ver un poquito más de qué se trata esta experiencia Ultra. Pero yo les voy a hacer una demostración aquí. Al final les voy a compartir este enlace para que lo puedan ver. El tema es, ¿por qué es que surge Blackboard Ultra? Ahora, Ultra surge cuando Blackboard, Blackboard es una empresa que ya tiene más de 20 años en el mercado, ¿verdad? Hemos logrado desarrollar un LMS que se ha convertido en uno de los más robustos. Sin embargo, claro que prestamos atención a que las necesidades en términos de educación van evolucionando, que no son los mismos estudiantes, no son los mismos profesores, más ahora, ¿verdad? En época de pandemia, pero de por sí, aún sin pandemia, las cosas cambiaron. Entonces, nuestro enfoque para el desarrollo del software también cambió. Por supuesto, no hacemos a un lado esta plataforma original que ya hemos desarrollado, porque tiene bastante fortaleza. Sin embargo, nos dimos a la tarea de crear una nueva experiencia a la que le llamamos la experiencia Ultra. ¿Cuáles son las características de esta experiencia? Bueno, pues nos fuimos a meter a las casas así. Sí, yo creo que muchos de mis colegas de Blackboard conocieron a los Lucas de cada una de esas casas, ¿verdad? Bueno, creo que en Perú Lucas significa otra cosa, ¿verdad? Significa dinero o algo así. Bueno. Significa dinero, ¿no? Sí, bueno, aquí Lucas me refiero a un bebé que se llama Lucas. Nos fuimos con estudiantes, con profesores, a conocer cuál era el proceso de uso de las herramientas, de un aula virtual, de la aplicación que está asociada al aula virtual o del simple acceso por medio de los móviles. Vimos en dónde estudian, en dónde trabajan, qué es lo que busca un estudiante cuando viene y se sienta para trabajar con sus cursos, qué es lo que busca un profesor, que muchas veces es diferente. Entonces, eso que fue un estudio que realizamos a través de la metodología de Design Thinking, pues nos llevó precisamente a un proceso de investigación que después pudimos lograr sintetizar y empezamos un diseño iterativo de esta experiencia que inició hace ya muchos años, sigue evolucionando y se centra en algunas características principales. Una de ellas es el enfoque hacia flujos de trabajo, no solo a funcionalidades. No se trata de tener un LMS que tenga herramientas, sino que esas herramientas y la conexión entre ellas tenga sentido de frente a lo que necesita un estudiante y a lo que necesita un profesor. Una de las premisas para el desarrollo, permítanme, Tendito. Yo quiero también comentar que hacia el final de la exposición de Nancy, voy a compartirles una pequeña encuesta. En realidad es un formato para recoger los correos, para que los próximos eventos ustedes reciban por correo las cosas que se vienen, y también para que si es que tienen temas que quisieran ver para unos próximos webinars sobre enseñanza online, enseñanza a distancia, etcétera. Ustedes puedan también sugerir qué cosas les gustaría ver. Entonces, ahora, eso va a ser recién al final de la exposición de Nancy, ¿no? Ahorita Nancy está en esta pequeña pausa. Gracias, Roberto. Dale. Listo. Bueno, les decía que otro de nuestros enfoques de desarrollo es que los contenidos que se desarrollen en un curso ultra sean visibles, estén disponibles en todas las plataformas, no importa en qué dispositivos estén conectados, están navegando entre una experiencia y otra. Lo que buscamos es que la experiencia continúe. También buscamos que haya una cohesión entre los contenidos a los que puede acceder un estudiante, un profesor, pero también las capacidades que ponemos a disposición de frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Buscamos elementos gráficos que apoyen la comunicación y no solamente la decoración del ambiente, sino que haya un aspecto de secuencia ahí. Buscamos una inclusión, una simplicidad. Lucas, necesito que el barrio silencio, ¿no? ¿Ok? Te amo. Uy, perdón. Según yo, me silencié. Bueno, entonces buscamos que esto sea de una manera muy simple y eso es lo que da origen a la experiencia ultra. Algunos de ustedes ya la conocieron. Si son parte del grupo de Vivi Educators, entonces ya han conocido un poquito más. Para quienes no, pues así es como se ve un poco ultra. Lo podemos ver en dispositivos móviles, en computadoras. Lo que buscamos privilegiar son, en primer lugar, la eficiencia para ustedes como docentes, para sus estudiantes, poder hacer las cosas más rápido, más fácil, conectado con cuáles son los intereses o las necesidades, las responsabilidades de cada uno. A través de dispositivos móviles. Hemos visto, sobre todo en esta pandemia, que muchas veces el acceso a los cursos, a las clases, a los contenidos se hace a través de dispositivos móviles. Buscamos ofrecerles, a través de la experiencia ultra, estadísticas, analíticas, que sean accionables, que ustedes se puedan dar cuenta. Si hay que dar seguimiento a un estudiante en particular, a un grupo de estudiantes, que todo esto sea accesible. Buscamos que todos los contenidos que ustedes puedan desplegar aquí sean contenidos que puedan ser realmente consumidos por los estudiantes. No importa si tienen una preferencia de percepción distinta, quienes sean auditivos, quienes sean más visuales, pero también quienes tengan algún impedimento para recibir los contenidos. Bueno, que puedan, sin importar edad, me refiero a si están familiarizados con la tecnología o no, sin importar habilidades, sin importar contextos que puedan acceder a esta información. También lo que buscamos es una apertura, una apertura para poder extender nuestras capacidades con la integración con otras herramientas, pero también cruzar información con otros sistemas. Y este es un trabajo que estamos realizando con las distintas instituciones, con UPC, con lo del ecosistema tecnológico que tiene. Buscamos también que ustedes puedan, y esta es la parte que vamos a explorar durante esta sesión, que puedan integrar contenidos de terceros, ya sea a través de integraciones que hace directamente UPC, porque se tienen convenios con proveedores de contenidos, o los mismos contenidos de terceros que ustedes desarrollan, porque tienen una cuenta en Nearpod, porque tienen una cuenta en Genial, y ustedes generan contenidos ahí, ¿cómo los podemos traer acá? Buscamos también que ustedes tengan la confianza de que el ambiente va a estar disponible, va a estar actualizado. No sé si ustedes lo sabían, pero hubo un proceso de traslado de la operación de UPC de una nube privada hacia una nube de Amazon. Entonces, a través de ciertos procesos de ajuste, lo que buscamos es que ustedes, cada que se libera alguna actualización, alguna nueva característica, la tengan disponible, y que tengan la flexibilidad para cambiar a su tiempo. Exacto. Ustedes tienen cursos generados en la experiencia original. Sin embargo, ya pueden empezar a probar con cursos en la experiencia ultra, sin que eso implique que van a tener que hacer un cambio de 0 a 100 de original a ultra, pero sí que tienen la posibilidad de empezar a moverse, minimizando esta disrupción de frente a los estudiantes. Aquí nuestro primer foco es que ustedes como profesores se puedan familiarizar y entender en qué casos les conviene, en qué casos a lo mejor han hecho un uso tan extenso de la experiencia original que a lo mejor tendrán algunos cursos en original, algunos en ultra. Esa flexibilidad nos la da esta navegación ultra a la que ustedes ya tienen acceso. Y cuando hablo de la navegación base ultra, me refiero a este nuevo menú que ahora ustedes conocen. De lado izquierdo ahora tienen acceso a todas las opciones de navegación, tienen una página institucional, tienen una lista en la que aparecen todos sus cursos. Sin embargo, en un principio todos mantienen el uso de sus cursos en la experiencia original. Es decir, aunque vean esta ventana que navega sobre la navegación ultra, ustedes ven los contenidos de sus cursos en original, pero se abre la posibilidad a que algunos cursos se puedan mantener todos en original o que algunos se puedan mantener en experiencia ultra, más bien transformar a experiencia ultra y el resto mantenerse en original, o habrá tal vez algún momento en el que todos los cursos estén en ultra. Realmente esta transición se va a hacer de forma paulatina y el espacio queda abierto para que puedan coexistir estos cursos. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas que trae el haber habilitado esta navegación ultra? Pues que se abre la puerta a que puedan existir cursos de ambos estilos. Sin embargo, para quienes siguen en una experiencia original, pues está la posibilidad, por ejemplo, ya de observar sus cursos de una forma distinta. Ahorita voy a compartir mi navegador para mostrarles algunos elementos, pero por ejemplo, elementos que tienen que ver con fechas de vencimiento, con eventos. Ya podemos tener aquí una vista de calendario que nos permite enfocar nuestros esfuerzos o nuestra atención a lo que debe ser prioritario. También este flujo de actividades o activity stream nos permite identificar cuáles son las notificaciones que van a apuntar hacia dónde tengo que dedicarme atención. Podemos ver los mensajes, por ejemplo, los mensajes de los cursos y tenemos mensajes nuevos sin siquiera poner un pie dentro del curso. Y también podemos llevar un monitoreo de las calificaciones. Un estudiante, por ejemplo, va a poder entrar a ver qué ha publicado el profesor a manera de resumen y como profesores vamos a poder entrar a ver qué tenemos pendiente por evaluar. Entonces, esta es una transición muy que se puede dar de forma paulatina, pero que nos va entregando beneficios de manera inmediata y hay que aprender a explotarlos nada más. Basta con crear el hábito de empezar a visitar estas áreas, ¿no? Por ejemplo. Pero sí se viene para nosotros un reto y una oportunidad. Estamos acostumbrados a diseñar cursos en la experiencia original y eso es muy bueno porque nos ha permitido sacar provecho de esta experiencia. Sin embargo, cuando hacemos la transición hacia un curso ultra, pues vale la pena que adoptemos un pensamiento ultra. Esto es no tratar de replicar tal cual lo que yo hacía en un curso original, sino tratar de explotar todo aquello que forma parte de la esencia de ultra. Vamos a ver que no vamos a encontrar las mismas herramientas en los dos lugares ni van a funcionar de la misma forma porque acá nos estamos enfocando en la experiencia, en los flujos de acción para cada uno de ellos. Y ahora sí, les voy a mostrar algunos ejemplos rápidamente. Voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Déjenme compartir ahora mi navegador. Ahí estamos. ¿Pueden confirmarme? Ya, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Bueno, esta es la interfaz general, ¿no? De frente a cómo vamos construyendo este escenario online y cómo voy integrando todos los recursos que yo ya tengo. Por ejemplo, puedo ir integrando imágenes que van mejorando la experiencia para el estudiante. Por ejemplo, alguien me decía que utilizaba una herramienta para crear banners. Permítanme, Nancy. No, no se preocupen. Bueno, para retomar un poquito lo que está conversando Nancy, o sea, estamos hablando efectivamente de las posibilidades de integrar que ahora se tienen con el Capcom Ultra, con distintos tipos de herramientas. ¿Qué herramientas hay? Hay herramientas, algunas más conocidas, otras menos conocidas. No sé si alguno conoce, por ejemplo, H5P, ¿no? Que es una herramienta que se puede integrar relativamente fácil. Y hay otras más que Nancy nos va a mostrar. ¿Estás, Nancy? ¿Está bien? Igual, recién estamos comenzando, entonces, pero al final sí voy a pedirles también que vayan preparando algunas preguntitas. Algunas van a poder ser respondidas por Nancy y otras vamos a poder tener que trabajarlas nosotros ya a nivel de oficina y quizá tengamos que quedar con ustedes para alguna reunión en particular. Tú, Nancy, interrúmpeme en cualquier momento cuando regresas. Entonces, como les decía, también es este, o sea, yo creo que también uno de los temas que más ha impactado en los últimos años, y el último año, en los últimos meses, y de hecho fue una de las cosas que también salió en algunas conversas fue esto, ¿no? El espacio que se comparte en la casa, los niños, ¿no? Los momentos, a veces uno programa ciertos momentos y la posibilidad de organizarse con los hijos y todo, pero, o sea, nada, hay que tener un poco de paciencia porque estas cosas ocurren. Y de hecho, aquí entre profesores, profesoras, sabemos todas, de hecho, habrán pasado algún momento en el cual la vida personal no interrumpe, ¿no? Sino también se entremezcla con la vida de profesores. No sé si por el chat me pueden contar alguna anécdota, ¿no? Alguna anécdota de vida personal con la vida de profesores. Entonces, ¿alguien ha pasado por algo por eso? Si, delante de la mano, si es que alguien quiere contar. Porque yo creo que es una cosa de la cual se habla muy poco, ¿no? Asumimos que los profesores en casa tienen, a ver, es un espacio totalmente privado, donde pueden aislarse del ruido. Alguna vez también cuando hemos entrado, hecho algún taller, a mí me ha pasado también que, ¿no? Que estén en un momento terminado, o sea, aparece el hijo, ¿no? La amiga, es mi hija, ¿no? Y, o sea, uno no puede molestarse. Es famoso este famoso video de este... Ah, está Jolfer. Ah, vamos a darle la palabra a Jolfer. Jolfer, sí, ya puedes comentar tu experiencia. ¿Jolfer? Bueno, Jolfer, ya puedes... Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos ahora, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de hecho, cuando hemos pasado las clases en pandemia, se nos ha presentado las dificultades de interactuar con la familia en paralelo, ¿no? Y poco a poco se ha formado casi ya una costumbre de aprender a compartir. Sería bueno también que al final, por favor, compartan la presentación. Eso nos ayudaría a enlazar mejor todos los contenidos, ¿te parece? Perfecto, Jolfer, no te preocupes. De hecho, se está grabando y va a estar también en línea, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer eso. Ya, Gloria, y creo que ya está regresando Nancy. Gloria. Sí, buenas tardes. Sí, justo hoy día también estaba con Nancy en la mañana y me ocurrió algo similar. Los niños, pues, cuando tienen un año o dos años, están todo el tiempo mamá, 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 y a veces no nos permiten continuar, ¿no? Como tú bien dices, la pandemia nos ha limitado también acceso al apoyo que teníamos antes, ¿no? De poder quizás encargar a los bebés por un momento o durante nuestras presentaciones, quizás, no sé. Y entonces, sí, pasa. Y bueno, estamos en esta época y que esperemos que pronto pase, ¿no? Sí, yo creo que hay que ver también como una oportunidad. O sea, yo lo que quiero decir es, o sea, oportunidad para hablar de esos temas, ¿no? Los profes tienen también vida privada, tienen vida personal, ¿no? Entonces, yo creo que es un, yo creo que parte del proceso de este año es también ver todas estas cosas que están ocurriendo. Y creo que son importantes también conversarla y conversarla también con los chicos, ¿no? Porque son temas también que a la larga también van a enfrentarse cuando entren en su vida profesional. Nancy, ¿ahora sí te tenemos? Gracias, sí. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, Gloria. Gracias, Roberto. Bueno, aquí les quiero enseñar ejemplos para quienes no conocen un curso ultra, por ejemplo. Este es un ejemplo de curso ultra. Nosotros podemos asignarle, por ejemplo, una portada, ¿verdad? Hay quienes hacen sus propios diseños utilizando distintas herramientas o tienen acceso a lo mejor a sitios en los que hay imágenes, fotos muy padres. Desde ahí podemos ir conectando, atrayendo la atención del estudiante, ¿verdad? Asignando alguna portada a nuestro curso. Yo les quiero enseñar algunos ejemplos de cómo pueden ustedes ir conectando con herramientas que ya usan. Por ejemplo, dentro de esta misma pantalla les estoy mostrando NierPod, una cuenta que tengo en NierPod, en donde he generado algunas presentaciones. Aquí tengo ya el enlace de visualización para poder compartir, por ejemplo, o en el caso de que ya quisiera yo, por ejemplo, compartir con los estudiantes, de modo que ellos puedan utilizar este recurso en el momento que necesiten, dando ciertos días. Por ejemplo, yo copio ese enlace. Eso es lo único que voy a necesitar para hacer lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí tengo un curso. Esta es la experiencia Ultra. Fíjense cómo los cursos en Ultra, para quienes no lo conocen, tiene una interfaz muy limpia. Este no es un curso diseñado aquí nada más. Integré algunos ejemplos, pero fíjense cómo tenemos el contenido del curso establecido de una forma central. Arriba tenemos los elementos de navegación que nos van a permitir, por ejemplo, movernos hacia las áreas principales, hacia el calendario, en el cual vamos a poder tener distintos tipos de vistas por mes, por fechas de vencimiento, para ver cómo tenemos que organizar nuestro tiempo, acceder a los debates, por ejemplo, si tuviera debates, si tengo el libro de calificaciones, que aquí va cambiando un poco. Bueno, este curso en especial, les digo que no es un curso diseñado, pero son las mismas áreas, o el área de mensajes. Y el estudiante puede centrar su atención en los contenidos del curso, pero tener acceso a otras herramientas que pueden ser complementarias, como por ejemplo el acceso a su sala de colabore, sin tener que buscar tanto. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo, a través de procesos muy sencillos, podemos integrar elementos como este, por ejemplo, una, mi presentación de Nearpod, que es interactiva, si un estudiante activa, por ejemplo, aquí, la vista preliminar, vamos a poder ver cómo estos contenidos se despliegan sin que ellos se den cuenta de que es algo que está fuera de la plataforma. Aquí tengo el interactivo de Nearpod, en este caso es una presentación sencilla, que nada más está mostrando algunos conceptos, yo podría estar explorando aquí mismo. O por ejemplo, esta es una presentación de Prezi, aquí tenemos la posibilidad de correr la presentación, aquí ya está cargando, y yo como estudiante puedo explorar, puedo ampliar, depende de cada uno de los contenidos, nos van a dar posibilidades, por ejemplo, aquí, de ampliar la presentación. Si soy estudiante y lo estoy viendo, bueno, a lo mejor aquí ya dejaron de ver mi pantalla, porque se amplió, pero aquí puedo estar navegando dentro de estas herramientas, ¿verdad? Aquí Quizlet también creo que es algo que algunos de ustedes utilizan, este es un jueguito, aquí ya, ya, fíjense, ya me salió mal, pero lo logré en ocho segundos, puedo jugar, estos son interactivos, este es un ejemplo de Edpuzzle, que también es uno de los aplicaciones que entiendo que algunos de ustedes utilizan. Puedo integrar este video, este video al final tiene un quiz, y eso lo puedo estar viendo aquí, aquí puedo ampliar la vista, pero ¿cuál es el detrás de cámaras de esto? ¿Cómo se hace esto? Blackboard tiene ya considerado la integración de algunas herramientas. Voy aquí a agregar algunas, un contenido de ejemplo. Me voy a ir a la carpeta de documento. Ejemplos. Y aquí, por ejemplo, voy a agregar contenido y aquí voy a poder integrar, por ejemplo, insertar un contenido multimedia de la web. Va a bastar con que haga yo copy-paste al enlace para compartir. Aquí puedo poner algún texto alternativo y lo inserto. En automático, me va a crear la miniatura. ¿Se dan cuenta cómo está sucediendo este proceso? Y basta con que yo haga clic en guardar. Y ya queda por aquí mi contenido. Si se fijaron, no tuve que ir a copiar código HTML, que lo puedo hacer también. Pero estas son mejoras que estamos incluyendo para que ustedes puedan integrar dentro de sus cursos este tipo de contenidos. O elementos tan sencillos como un video de YouTube. Un video de YouTube. Si yo me voy a ver el canal, por ejemplo. Ah, miren, por aquí me estaba apareciendo un video que me gustó mucho. Este es de Héroes de la Educación. Simplemente necesito copiar el enlace a este video. Me voy igual. Puede ser dentro de este mismo bloque de contenidos. Le voy a dar Enter. Le digo que voy a insertar otro contenido de multimedia de la web. Pego mi enlace. Y lo inserto. Y si se fijan, automáticamente me pone aquí la miniatura. Ahora, ¿qué pasa si ustedes todavía no están utilizando Ultra? Bueno, pues podemos seguir contando con ese mecanismo de insertar código HTML. O si ustedes van a empezar a utilizar Ultra y quieren hacer otro tipo de integraciones. Bueno, de todos modos tienen aquí el espacio para agregar HTML y traerse el código de otras aplicaciones. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que existe más de 15 tipos de contenidos. Si no mal recuerdo que ustedes pueden integrar aquí a sus cursos. Y eso va formando parte de esa facilidad que vamos buscando. Voy a mostrarles nuevamente cuáles son esos tipos de contenido para que ustedes vean si se identifican. Por ejemplo, tenemos BitGrid, Panopto, FlipGrid, Slideshare, Prezi. Bueno, y ustedes pueden leer esta lista. H5P. Hace rato Roberto les hablaba de H5P. Hay distintas formas de integrar contenidos. Con estos basta con que incluso Office 365 basta que ustedes hagan copy-paste en el enlace de compartir que les da la misma aplicación. En automático se crea la miniatura y se hace esto de una forma muy visual. Hay otras formas de integrar, por supuesto, como puede ser herramientas de enseñanza con conexión de LTI o paquetes SCORM. Estos son usos ligeramente más avanzados que nos permiten una integración más profunda. Pero lo que quiero dejar sobre la mesa ahorita es esta facilidad que ustedes tienen o van a tener de integrar contenidos de una forma. Contenidos que sean atractivos para los estudiantes, pero que de alguna forma sean muy sencillos de integrar, sin que ustedes tengan que ser diseñadores experimentados de ambientes web, ¿verdad? Basta con que ustedes utilicen algunas de estas herramientas para poderlas ir integrando. Eso es lo que quería compartirles por ahora. Si veo que hay por ahí una mano levantada, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran que les muestre dentro de los ejemplos de los cursos. Si hay algunas preguntas, María Luisa, Jolfer, no sé si se quedó la mano levantada de hace un rato o es una nueva pregunta. Pero empecemos con María Luisa. Vamos a habilitar el audio. Ahora sí. Y ahora sí, María Luisa. Ya, lo que pasa es que no podía hablar porque no me permitía. Sí, sí, disculpa. Ya. No, quería preguntar. Lo que pasa, Nancy, es que me perdí un poquito en la explicación de cómo integrar la aplicación. Sí, no sé si eso se está. Ah, está siendo grabado. Estoy viendo. Está siendo grabado, pero aún así. Bueno, aún así, probablemente te perdiste porque fue un proceso tan sencillo. Te lo voy a resumir en palabras. Me fui al sitio en el que se generan los contenidos. Ajá. Por ejemplo, YouTube. Voy a irme a un ejemplo muy genérico. En YouTube hay un botón de compartir. Ajá. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Hay un botón de compartir, pero además, aquí estoy. Está el botón de compartir. Copio ese enlace. Ajá. Me vengo al documento en el que lo quiero integrar. Ya. Puede ser con agregar contenido. Y aquí en el botón de más, tengo una opción que dice insertar contenido multimedia de la web. Ajá. Ok. Lo pego aquí. Perfecto. Y listo. Bueno, ahorita no voy a... Sí. Ya. Me había perdido en el paso anterior. No sabía dónde está el botón para poner el contenido. Ah, ok, ok. Bien, bien. Perfecto. Ya. Gracias, gracias. No, de qué, con gusto. Gracias. Gracias. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Quién tengo? Otra mano levantada. Ah, de pronto. Arieta, que la estamos entrando. A ver, participantes. Vamos a ver. Pista. Galería. A ver, otra pregunta más que tengamos. No sé si alguien tiene otra duda. O sea, ahí... La misma, ¿verdad? Porque... Sí, sí. María Luisa está con... Gloria tiene la pregunta. Vamos a activarle el micrófono. Gloria. Sí, no es una pregunta, sino es una... Es algo que yo ya he experimentado, porque con Nancy estamos en otro taller. Y sí les puedo decir que el Ultra hace mucho más fácil todo, sobre todo cuando tenemos que cargar videos. En caso, por el curso en que imparto, tengo que cargar videos a mis alumnos, generalmente, que yo tengo que producir. Entonces, cada vez que lo hacía con la interfaz anterior, se demoraba 10 minutos en cargar el video. Pero ahora lo he notado que es segundos. Y eso me parece genial. Yo estoy feliz con eso. Gracias. Eso es todo. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. ¿Alguna última pregunta? Porque estamos también quitándole tiempo preciado al amigo Lucas. Tranquilo, les cuento mientras... No, 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 no. Sergio Rodríguez. Que ya llegaron los abuelos al rescate. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Me consultaba más que nada con el tema de contenidos de videos. ¿Hay un límite de calidad con respecto al tema del compartido? En realidad, lo que estamos haciendo es apuntar hacia el sitio que los hospeda. Entonces, no se pierde nada de calidad. Claro que nos genera una miniatura para, precisamente, con la intención de no saturar el espacio del estudiante. Sin embargo, una vez que el estudiante está navegando en el documento, en el contenido, él puede ampliar, lo puede ampliar a toda la pantalla y no va a perder nada de la calidad con la que ya haya sido publicado, por ejemplo, en YouTube. Se respeta al 100%. Ok. Muchas gracias. No, de qué con gusto, Sergio. Es buena, muy buena pregunta. Muy bien. Otra pregunta. Igor Bello. Igor. Hola. Muy buenas tardes. Muy interesante. Ahora bien, si nosotros queremos, en vez de insertar un video de YouTube, pudiésemos insertar, por ejemplo, una herramienta de gamificación que esté en línea. ¿Pudiéramos hacerlo de la misma manera como hemos visto que has insertado el contenido multimedia? Sí, correcto. Sí, correcto. Por ahora, tenemos ya soporte completo para H5P. H5P nos permite generar estas piezas que apoyan la gamificación. Para el caso de otras herramientas, por ejemplo, hay una que se utiliza, bueno, he escuchado mucho en Colombia, se llama EducaPlay. Esa herramienta todavía no está soportada de forma nativa para hacer así el copy-paste del enlace. Sin embargo, los mecanismos con los que se integra son muy sencillos. A través de un enlace de LTI que nos proporciona el mismo sitio de EducaPlay, con un código que nos da para que podamos desplegarlo en nuestra aula. O empaquetando ese contenido como un paquete SCORM y nos permite incluso eso, hacer una integración con el centro de calificaciones. Pero justo en ese camino estamos. Ya tenemos, bueno, ya no conté en la lista, pero son alrededor de 20 o algo así los elementos que ya soportamos de forma nativa. Así haciendo el copy-paste del enlace nada más. Y bueno, estamos en el camino de agregar más. Pero aunque no estemos ahí, tenemos otros mecanismos, distintos mecanismos de integración. Claro, yo hasta ahora simplemente copio el link y dirijo a los estudiantes a la página donde está la aplicación. Pero sería muy interesante que pudieras publicar la lista de los elementos que están incorporados de manera nativa para poder utilizarlos. E inclusive conocerlos, si no los conocemos todavía, y poder utilizar entonces la plataforma en toda su extensión. Correcto, esa es muy buena idea. Voy a copiar y pegar el listado de esas herramientas. Se los acabo de poner en el chat para que lo tengan a disposición. De todos modos, les puedo compartir la presentación que utilicé para que tengan ahí el respaldo en PDF. Pero aquí está la lista de las herramientas que ya están soportadas. Y por ahí voy a buscar, en lo que seguimos con otras preguntas, el enlace al sitio de ayuda de Blackboard, en el que mantenemos actualizada esta lista de herramientas. Bacán. Gracias. Gracias. Hay una pregunta más de Germán e Iuren. Mientras Germán, voy a activarles su micrófono. Germán, ya creo que puedes hablar. Sí, sí. Sí, ya lo tengo. Gracias. Mientras Germán hace su pregunta, voy a compartir por el chat el enlace para el formulario para registrar, lo que les dije al inicio, su correo electrónico, nombres, de qué carreras son, de sus fondos docentes. Y si tienen alguna sugerencia o comentario para próximos eventos. Ok, Roberto, Nancy, en el caso de UPC, para este ciclo que vamos a empezar, los cursos se van a cargar ya de manera ultra. Porque yo todavía estoy viendo, en este momento estoy en el programa de titulación y está en formato original. Pero yo ya estoy viendo el nuevo layout de ultra. ¿Qué va a pasar con los nuevos cursos? Sí, correcto. Bueno, por ahora, el primer paso fue habilitar la navegación ultra, que nos hace que tengamos acceso a todos estos elementos en la barra de la izquierda, pero que aún así podamos tener acceso a nuestros cursos en original. Esa es la fase uno general para todos. Se están iniciando algunos ejercicios de experimentación con algunos grupos de profesores. Por ejemplo, este verano se hizo la convocatoria para participar del Summer Challenge. Y ese Summer Challenge está enfocado a ultra. Ahí están conociendo los primeros grupos de profesores. Estas capacidades están explorando, están evaluando qué podrían hacer de frente al diseño de esos cursos. Por el lado del equipo que diseña los cursos, por ejemplo, de Blended o los cursos que son 100% online, también van a empezar a crear los primeros diseños en ultra. Sin embargo, esto se va a ir desplegando de forma gradual. El que el curso se vaya a impartir este semestre, la regla por default va a ser que se va a seguir habilitando en original. Sin embargo, la puerta ya se está abriendo para que probablemente al siguiente periodo académico, o no sé si algunos de los que están experimentando en este verano, vayan a estar ya, por ejemplo, listos para desplegarlos en ultra. Este es un plan que apenas se va desplegando. Aquí está Silvana. Silvana es mi salvadora. Ella nos podrá dar mejor información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, solo para comentarles, si bien como comenta Nancy, el primero de enero de este año 2021 se activó ultra, lo que no se va a hacer es migrar los cursos. Lo que estamos trabajando ahorita es aquellos docentes que voluntariamente quieren empezar a explorar su curso en experiencia ultra, pues estamos creando un aula máster paralelo para que empiecen a crear su curso en ultra. Y ustedes deciden si a la fecha de la clonación, que en el caso de pregrado va a suceder, si no me equivoco, el 12 de, no, perdón, en febrero, va a suceder el 12 de marzo. No, ya lo tienen listo y consideran que están listos para que su curso salga en ultra. Simplemente nos van a avisar y más bien clonamos a partir de ese máster ultra, ¿no? Eso ya lo estamos trabajando con algunos docentes. Ustedes nos pueden escribir a mi mail o al de Juan Nazario. Aquí les pongo mi chat para que aquellos que están interesados, que se deshabilite un aula máster paralela y empiecen a trabajar en ultra. Pero si no es así, por defecto, al menos el 20, 21, 1, vamos a seguir. Estamos, que es como mostraba al inicio del antin, ¿no? Estamos en ultra con cursos en experiencia original. De los cuales ya tenemos al menos 5 cursos que ya se están trabajando en ultra y que ya se están acostumbrados que salgan en línea. Al menos en este siguiente semestre es totalmente voluntario, al ritmo de ustedes. Estamos trabajando con el equipo de Medi Educator. Estamos trabajando con talleres por direcciones. Si hay alguna dirección interesada, también estamos trabajando con acompañamientos muy de la mano. En este semestre vamos a definir si se va a implementar alguna estrategia y ya les estaremos informando. Pero es así como estamos. No queremos cortar, queremos que el proceso se vaya dando y se pueda aprovechar realmente la ventaja de lo que trae ultra. Gracias, Silvana. Es muy importante esto que mencionas, Silvana. La experiencia original y la experiencia ultra nacen de contextos diferentes. Por lo que tratar de hacer una traducción de un curso que está diseñado en experiencia original hacia un curso en experiencia ultra sería un proceso muy técnico en el cual perderíamos muchas de las capacidades que están diseñadas para ultra y haría que nuestro curso original hasta se viera mal. Entonces, este es un espacio, por ejemplo, de un curso ultra que empieza en ceros. Así es como se están habilitando las aulas para los profesores que están levantando la mano. Ellos están creando aquí sus contenidos, definiendo desde la estructura inicial y viendo cuál sería la mejor forma de replantear los contenidos que ya tienen en su curso original. Incluso se están dando la oportunidad de repensar desde la estructura hasta la forma en la que se van presentando tanto contenidos como actividades. Y esta es como esa nueva oportunidad de hacer una pausa y ver cuál es esa nueva experiencia que se quiere ofrecer a los estudiantes. Gracias, Silvana. Y gracias, Germán, por plantear esa pregunta. Nancy y Silvana, una última pregunta. Perdón, Roberto. A nivel de estudiantes, ¿cuál es el plan de capacitación? ¿Se va a hacer algo específicamente con estudiantes que se requiere que entren a esta nueva experiencia? ¿O va a ser natural que ellos vayan entrando a los cursos y se topen con ultra? ¿Qué pasa a nivel de estudiantes? Bueno, yo te diría que en principio la curva de aprendizaje para un estudiante es mucho menor que para un profesor. Sin embargo, sí recomendamos a las instituciones que haya procesos de comunicación de lo que va a suceder, porque sí es muy disruptivo el cambio para un estudiante que estaba acostumbrado a entrar a un aula y encontrar todos los contenidos de cierta forma, a de repente encontrarse un ambiente ultra. A lo mejor lo más difícil no va a ser aprender a manejar procesos complejos, sino lo más difícil va a ser desaprender la complejidad y volverse a conectar con lo que es simple, sencillo, intuitivo, conectado con mis necesidades. Pero justo creo que en UPC están diseñando algún esquema de comunicación para esto. Yo tengo varias preguntas. Yo tenía una, pero Milagros Bavamonde levantó la mano. No está Milagros. Eric Posgay. Hola. Hola. Milagros, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Mi consulta tiene que ver con, por todo lo que he escuchado, en principio, si yo utilizo Genially Ponte para hacer alguna de mis sesiones de clase y ese Genially tiene contenido, algunos links de videos y demás, todo eso yo lo podría automáticamente subir a través de este aula virtual ultra, pues es así, ya no tendría entonces yo que abrir otra pestaña para poder mostrar lo que he trabajado. Ok. Correcto. Lo único que necesitaría sería ubicar dentro de Genially cuál es el botón que te da para compartir, porque ahí es donde te va a brindar el enlace que necesitas traer hacia tu aula acá en Ultra. Ok. Y bueno, si yo quisiera empezar a trabajar mi curso, en ese caso, Roberto, tendría que contactarme con ustedes para poder ser parte de este grupo, por llamarlo así, ¿no? Si quisiera empezar a migrar un poquito para esta nueva realidad. Sí, de hecho, sí. O sea, nosotros tenemos estos espacios de las asesorías tecnológicas donde está Sergio Rodríguez, que también está presente, donde también se te puede acompañar justamente en ese tipo de dudas o cuestiones sobre el tema de pasar, como decía Nancy, más que pasar el curso de original a Ultra, que el pasar puede generar problemas, es cómo pensar estos nuevos espacios Ultra. Aquí entiendo que en ese sentido iba la invitación de Silvana a que les hagan llegar un correo a ella o a Juan Nazario. Sí, estoy copiando en el chat los correos. Ah, cierto. Eso faltaba. Correcto. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias. Sí. Eric. Los códigos de curso que quieren generar, porque como comentaba Nancy, entra en evaluación porque tiene que ver en que si es Blended, cuando se hizo Blended, y los detalles, y te conformamos por medio. Así es. Por ahora se está trabajando caso por caso, porque el contexto de los cursos, del diseño de las materias es diferente. Ya, Eric, puedes activar tu micrófono. Ok, creo que... ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, Nancy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Eric. Gracias. Hola, ¿cómo están? Disculpen el sol, pero entra demasiado sol por la ventana. Bien. Te cuento en un minuto. Yo coordino el curso de Fundamentos para el Cálculo, que es un curso del área de Ciencias, en la línea de negocios. Entonces nosotros, bueno, como parte de lo que siempre estamos investigando un montón de todas estas plataformas, una de las cosas que he estado queriendo hacer en las últimas semanas es, nosotros tenemos muchos videos que son para aprendizaje autónomo, lo usamos eso como una especie de que el estudiante primero ve el video, luego va a la clase ya con una idea, o sea, ¿entiendes la idea, no? Sí. Y lo que queremos hacer ahora, porque muchos estudiantes a veces ven un pedazo de video, otros solo ven un pedacito, otros no ven nada, queremos vincular eso a algún tipo de recompensa que les permita, digamos, hacer otras cosas. Entonces, lo que quiero hacer es poner en el video pequeños quizzes, que sí hay varias plataformas que te permiten hacer eso. El problema es que está explorando Nearpod, Puzzle y H5P, bueno, que H5P es pagando además, y ellos permiten de cierta manera editar los videos y ponerles quizzes. El problema que tenemos, o que tengo en este caso, es, lo que yo quiero es que ese video, en cualquier plataforma que esté, se integre en el centro de calificaciones. O sea, ¿cómo? Que si el estudiante respondió el quiz, me salga una columna en el centro de calificaciones, alguna señal de que él lo hizo. Sí, comprendo. ¿Es posible hacer eso? Sí, eso depende mucho de la herramienta. Por ejemplo, te puedo decir que con base en la experiencia que he tenido con otros clientes, con un cliente en particular de Chile que utiliza H5P, ellos hacen esa integración. No tienen que hacer nada extra, simplemente H5P, por ejemplo, tiene declarados cuáles son el tipo de reactivos o de preguntas que sí pueden llevar esa información al centro de calificaciones. Entonces, con que utilices esos tipos de preguntas, al hacer la integración, ya hay una conexión con el centro de calificaciones. Entonces, sí es posible. Esa integración se hace más por vía LTI, pero finalmente la fuente es la misma, es H5P. Habría que revisar de las otras herramientas, con esas no tengo la experiencia, habría que indagar un poquito más. Muchas gracias, pero el H5P es un, tengo entendido, es una aplicación de paga, ¿verdad? Sí, pero ahorita ya me abriste otra vez el pensamiento. Hay otras herramientas, lo único que necesitas para lograr esa integración con el centro de calificaciones es, por ejemplo, si la herramienta no es H5P, por ejemplo, EducaPlay, que también te genera este tipo de, te ayuda a generar este tipo de contenidos, EducaPlay te permite exportar hacia un formato de SCORM. Los formatos SCORM tienen esta característica, que si hay una actividad de evaluación vinculada a este contenido, te puede llevar esos resultados hacia el centro de calificaciones, y eso es nada más una configuración que haces ahí al importar el SCORM. Entonces, puedes explorar qué otras herramientas, bueno, de las herramientas que han explorado, cuáles te permiten hacer ese exportar hacia SCORM, y entonces, si hay alguna gratuita de las que hayas explorado con que te maneje el SCORM, ya lo vas a poder integrar al centro de calificaciones. Excelente. Te agradezco mucho. Sí, eso va a ser, eso lo voy a hacer en los próximos, los próximos días investigar esto. Muchas gracias. Y también puedes considerar, por ejemplo, desde el punto de vista del diseño instruccional, por ejemplo, voy a compartir rápidamente mi pantalla, puedes, aquí, por ejemplo, yo tengo un curso, ah, bueno, me fui a hacer una búsqueda, tengo un curso, es un fragmento de aprendizaje acerca del autismo, por ejemplo, aquí, tengo una carpeta en la que se presenta a los estudiantes una experiencia de autismo. Bueno, ahorita no lo estoy navegando como estudiante, pero por ejemplo, aquí viene un video y después de realizar este video, hay actividades conectadas que si alguien no llegó a ver el final del video, no va a poder saber cómo responder a esa actividad o cómo trabajar con ella, entonces, a lo mejor, mañosamente, pero se va a tener que regresar a revisar el video, ver cómo en qué segundo puede estar esa información, esa pieza de información que necesita. Otra, otra experiencia, déjame poner por aquí, no, fue en la evaluación, por ejemplo, aquí, otro ejercicio que se hace desde el punto de vista del diseño de la instrucción es que se hacen preguntas, este es un examen que presenta un video y vienen algunas preguntas relacionadas con el video, en este caso es un ejercicio para que los estudiantes puedan evaluar qué tan bien presentó esta persona y hay respuestas correctas o incorrectas, entonces, si no observaron bien el video, no van a poder emitir estos juicios, entonces, más allá del uso de otra herramienta, podemos plantear ejercicios como este para provocar que tengan que consumir todo el contenido para enterarse o poder estar en posición de responder no necesariamente cosas que sean memorísticas que aún así eso va a ser que tengan que ver el video, pero aquí se les están planteando algunas preguntas que tienen que ver con emitir un juicio, entonces, esa es otra recomendación que te puedo hacer. Claro, eso también podría ser, excelente. Gracias Nancy, yo quiero ir como, tengo una preguntita rapidita, porque digamos, hemos pasado más de la hora, pero como todo mundo tiene preguntas, ¿es fácil o difícil también integrar a través de estos procesos el OneDrive con el Blackboard Ultra? Sí, es sencillo, bueno, sobre todo ahorita, de hecho, fue una de las últimas herramientas que agregamos, soportamos ya documentos de Office 365, ajá, bueno, hay dos formas de responder a esta pregunta, la primera es, dentro de un curso ultra, y bueno, yo comparto y dejo de compartir y quiero volver a compartir, pero no voy a volver a hacerlo, dentro de los cursos ultra, dentro de la experiencia ultra, si ustedes se van, por ejemplo, a su perfil, ustedes se van a dar cuenta de que pueden conectar con algunas nubes, no solamente, sí puede ser OneDrive, que es la, con su cuenta institucional de UPC, pero también pueden agregar cuentas personales, yo por ejemplo, aquí tengo mi cuenta de Gmail, y si yo soy profesora y quiero agregar un contenido a alguno de estos cursos que tengo por acá, puedo desde aquí, por ejemplo, invocar alguna nube de almacenamiento, y aquí ya me va a decir, este, agua, si este es un equipo compartido, porque aquí tienes tu cuenta de OneDrive y también tienes configurada tu cuenta de Gmail, pero yo con esto puedo acceder a todos mis contenidos y desde aquí traer la información, entonces ya no tengo que estar descargando y cargando por acá o poniendo solo el enlace, me lo puedo, puedo acceder directamente a mis nubes, pero por otro lado, dentro de los elementos que están soportados pueden incluir también documentos de Office 365 y lograr esa previsualización, entonces por eso son, la respuesta va en esos dos sentidos. Gracias, yo, solo para ir cerrando y siempre agradecerte, Nancy, por tu tiempo y tu paciencia con nosotros. No, la paciencia multiplicada de ustedes, muchas gracias. No, quiero hacer la lista de las aplicaciones que se pueden interesar bien, ¿no? Bitgrid, Panopto, Flipgrid, Slideshare, Prezi, VoiceThread, Khan Academy, Altura, H5P, SoundCloud, Spotify, hemos tenido, me acuerdo, hace un año y medio un profesor que hizo unas cosas bien chéveres, una experiencia de aprendizaje equitat bien chévere de Spotify, donde le mandaba a los grupos de estudiantes, cada grupo de estudiantes investigaba un periodo distinto, los años 50, los años 60 y tenían que ponerle soundtrack con música de Spotify, qué chévere eso. Tenemos Geniali, tenemos Nilpog, que es lo que vimos también, Quizlet, Espaso, Office 365, YouTube y Vimeo, ¿no? Son aplicaciones que se pueden integrar fácilmente al Blackboard Ultra, ¿no? Yo por el chat he compartido este, ahí, bueno, el enlace al formulario que por favor pido a todos vienen para tener ahí sus comentarios y tener también ahí saber qué cosas quisieran, que se sigan tocando, los correos de Silvana y de Juan Nazario y también horarios de asesorías, ¿no? Las asesorías sobre las herramientas de uso, sobre el uso de las herramientas virtual, que ahí está Sergio Rodríguez, que también nos acompaña por esos momentos, ¿no? Donde él también lo pueden ubicar y se van a ir más preguntas. Nancy acaba de compartir en el chat también el artículo sobre el, cómo ir viendo la lista actualizada de herramientas soportadas, me parece bacán, gracias Nancy. Y gracias Nancy, gracias a todos y todas por haber estado en esta segunda sesión de webinar de este año, yo de verdad les agradezco a tu corazón la participación, gracias Nancy, le mandas también un fuerte abrazo a Lucas, ¿no? no tienes por qué disculparte, en serio, son cosas que pasan. Con toda su interactividad y alegría y pasión, ¿verdad? Estuvo aquí con nosotros. Exactamente, y gracias, y será hasta otra oportunidad, no sé, por correo y para que ustedes puedan también estar al tanto de lo que se viene y si no, también estar al tanto del Workplace, el sitio de innovación educativa o los canales de WhatsApp que tenemos con algunos. muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias, Roberto, gracias a todos.